Buenos días a todas y todos, bienvenidos a esta sesión extraordinaria número cuadragésima quinta del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 del municipio de Cocula, Jalisco. La instruyo a la secretaria general para que le inicie esta sesión de carácter extraordinaria. Adelante, por favor. Gracias, buen día. De conformidad con el numeral 47, fracción 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación a 62, fracción 3 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cocula, Jalisco, se proceda a pasar lista de asistencia con el siguiente resultado. Presidente Municipal Miguel Ángel Ibarra Flores. Síndica y regidora Teresa Jesús Valdez Opeda. Regidora Emilio Solorzano Ramírez. Síndica y regidora Martalena Solorzano Rodríguez. Síndica y regidora Julio García Vázquez. Síndica y regidora Angel Garruz Pérez Jiménez. Síndica y regidora Jorge Acosta Acosta. Síndica y regidora Raquel Cabacho López. Síndica y regidora Miguel de Jesús Esparza Partida. Síndica y regidora Ana Fabiola Guerrero Islao. Síndica y regidora Juan Carlos Orozco Flores. Síndica y regidora. Doy cuenta a usted, presidente, que se encuentran 10 elecciones de interés de este honorable ayuntamiento presentes en la sesión por lo que existe el cólum legal. Orden del día. Punto primero, lista de asistencia y declaración del cólum legal. Punto segundo, propuesta y en su caso aprobación para el cambio de sede de la presente sesión. Punto tercero, propuesta y en su caso aprobación de la renovación del pago de los seguros de la flotilla de vehículos de este honorable ayuntamiento por la aseguradora A, compañía de seguros S.A.D.C.B. Punto cuarto, propuesta y en su caso aprobación del proyecto de decreto número 29.229-63-23 por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, enviado por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Punto quinto, propuesta y en su caso aprobación de la firma de la carta compromiso referente a los recursos derivados de la potencialización del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas con la Secretaría de Administración Pública del Gobierno del Estado. Punto quinto, cláusula de garantía. Expuesto a los puntos secretarios, supone considerarse entre las y los integrantes de este ayuntamiento y se les va a manifestar su voto. Aprobado con 10 votos por el número de ley. Desahogo. Punto primero, lista de insistencia y declaración del coro pleval. De conformidad al tránsulo realizado en la próxima acta, se dio cuenta y se declaró la existencia del coro pleval para sesionar y ponente a varios de los acuerdos que de ella no. Bien, siendo el día 18 de julio del 2023, a las 7 horas con 6 minutos, declaro iniciar esta sesión extraordinaria número 45 del Honorable Ayuntamiento. Proceda, secretaria general, a continuar con los puntos del orden del día, por favor. Punto segundo, propuesta y en su caso aprobación para el cambio de sede de la presente sesión. Se les pregunta si se aprueba el cambio de sede para llevar a cabo la presente sesión de ayuntamiento dentro del Museo del Mariacho y se somete a votación en punto. Aprobado. Aprobado por unanimidad y votos. Punto tercero, propuesta y en su caso aprobación de la renovación del pago de los seguros de la frutilla de vehículos de este honorable ayuntamiento con la aseguradora Ana Compañías de Seguros S.A.D.C.B. tomó el punto el encargado del orden interno de control, Brando Palomino. Buenos días. A su consideración y es una propuesta de en casa aprobación para la renovación del pago de los seguros de la frutilla de los vehículos de aquí del ayuntamiento. Se hicieron cuatro cotizaciones. Una es Ana Seguros, que tiene actualmente la Taino, la otra es Qualitas, la otra es La Norte y la otra es Empirme. Solo pues para mencionarles que la más barata se pidiendo Ana Seguros y el monto a pagar sería por la cantidad de 596 mil 265 pesos. Esta cantidad se pagaría de contado, pero igual dejo en su consideración que los pagos pueden ser también semestral, trimestral, trimestral y mensual. Pero esto generaría un cargo que puedo fraccionar. Y les pongo un ejemplo. En caso de que se pagara semestral, la cantidad sería un total de 620 mil 791 pesos, donde el primer pago sería de 329 mil 825 y el segundo, el subsecuento sería de 290 mil 965 pesos. En caso de que fuera cuatrimestral, el pago ascendería a la cantidad de 629 mil 709 y el primer pago sería por la cantidad de 235 mil 810 y los demás pagos serían por la cantidad de 196 mil 950. Igual es la mención que aunque los pagos si fueran fraccionados van aumentando un poco, pero aún así sigue siendo los más baratos. Los otros sí están un poco más elevados. En este caso el segundo que está un poco más elevado es el de Qualitas, que son 685 mil aproximadamente. El de Banuarte está en 900 mil y alto y el de Afirme es un millón trescientos. Igual lo dejo en su consideración y para la propuesta y en su caso la aprobación. ¿Tú recomiendas que sea la misma del año pasado? ¿El año pasado cómo pagamos semestral? En el año pasado dos pagos se hicieron dos pagos, se pagó en julio y en junio de este año. ¿Tú recomiendas igual que sea? Sí, entonces mi recomendación sería igual, porque además que ya no hemos hecho servicio. ¿Semestral? Semestral, dos pagos. Dos pagos, pero en este caso pues lo dejo en consideración, como les comentaba. En caso de que fuera fraccionado a un pagos se aumenta. Sí, más o menos en 1996, si es fraccionado o semestral son a suda 620, eso es como que indican 2 mil 4 mil 4 mil. Si es con 3 mil 4 mil, si es con 3 mil 4 mil. O sea, en 23, no se me ha puesto nada más. Ok. Yo creo que semestral sería un poco más. ¿Semestral de solera le parece bien? ¿Semestral de solera le parece bien? Punto cuarto, propuesta y en su caso aprobación del proyecto de decreto número 29.229, diagonal 63, diagonal 23, por la que se resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, enviados por el Secretario General de la Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Bien, aquí el Congreso del Estado nos curna esta iniciativa de decreto número 29.229, por la que se resuelve una iniciativa de ley que reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que quedaría como sigue. Voy a permitir leer un poco rápido, pero si tienen alguna duda me detienen. Artículo único, se reforma el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar como sigue. Artículo 57, salvo lo dispuesto por la legislación en la materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al 2% del presupuesto de regreso del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, el cual será distribuido de la siguiente forma. 1. El presupuesto ordinario del Poder Judicial será equivalente al 1.5% del presupuesto de regreso del Estado y se distribuirá de la siguiente manera, inciso A, 70% al Consejo de la Judicatura, inciso B, 25% al Supremo Tribunal de Justicia, inciso C, 5% al Instituto de Justicia Alternativa. Fracción segunda, el presupuesto para proyectos específicos de infraestructura del Poder Judicial será equivalente al 1.5% del presupuesto de regreso del Estado, para lo cual deberán exercer a su proyecto de presupuestos la documentación que lo justifique. 1. La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en pleno o salas, la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como de los jurados, se regirá por lo que dispongan las leyes de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 2. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial, funcionando en pleno o en sala, sobre interpretación de leyes de su competencia, así como los requisitos para su interpretación o modificación sin que se contravenga la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación. El personal de los tribunales, juzgados y demás órganos del Poder Judicial regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones generales y a las reglas especiales que para cada caso señalen esta Constitución y las leyes aplicables. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente en su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Segundo, los efectos de los dispuestos en este decreto serán aplicados a partir de la proyección, programación y presupuestación del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024. En resumen, esta reforma lo que busca es dotarle al Poder Judicial del Estado más recursos para satisfacer las necesidades de este ámbito con todos los integrantes del Poder Judicial del Estado. Yo creo que es bueno y es favorable para el Estado y que nos va a beneficiar también a nosotros como municipio, porque no olvidemos que tenemos en el municipio un juzgado que atiende las demandas de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Punto 5º. Punto 5º. Punto 5º. En su caso aprobación de la Carta de la Carta de Compromiso referente a los recursos derivados de la potencialización del Fondo de Estabilización de los Inglases de las Entidades Federativas con la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado. Toma el punto la encargada de Hacienda Pública, Margarita Merino. Buenos días. Hacer desconocimiento de virtud que las participaciones federales recibidas por el Estado de Jalisco en el periodo transcurrido de enero a junio del 2023, en el Estado por debajo de los programados por la Federación y acuerdo con la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacienda cuestionaremosde la Carta de la Carta de la República del Parlamento defortite el Fondo de la Carta 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 de Fiscalía. A la fecha, la Federación ha determinado un monto a compensar al Estado de Jalisco, del cual 621 millones de pesos corresponde distribuir entre los municipios de Jalisco. Por lo anterior, para estar en condiciones de poder administrar los recursos, es necesario utilizar un instrumento mediante el cual accedan a participar en el esquema y asuman los compromisos que en conjunto con el Estado se requieren para obtener los recursos, el cual consiste en una carta de compromiso. Por lo anterior, solicito la autorización de firmar dicha carta por los representantes de este gobierno municipal. ¿Sometemos el punto de votación? Aprobado por unanimidad, 10 votos. Punto sexto, clausura de la sesión. Ni la vez mañanada. Muy bien, pues agradezco a cada uno de ustedes su asistencia y participación en esta brevísima cuadragésima quinta sesión de carácter extraordinario del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2021-2024, y siendo las 7 horas con 17 minutos del día 18 de julio del 2023, damos por terminada la misma, deseándoles muy buen martes y buena semana a todos. Muchas gracias.